Hola familia de youtuber, buenos días, como están? Espero que estén bien todos los que nos miran en nuestros videos. Esta mañana les voy a presentar una gelatina que se llama de mosaico. Ahorita les voy a enseñar el primer paso, como se empieza a hacer. Todo el mundo sabe hacer una gelatina, yo sé, pero esto se la vamos a hacer diferente. A lo mejor ya la miraron, pero ahorita yo quiero mostrarles esta mañana esto que vamos a hacer. Esta es de fresa y esta es de limón. Vamos a hacer de dos sabores y las vamos a poner aquí y una es de leche. Después de que tengamos los cuadros de esta gelatina que la vamos a digerir aquí en estas aguas hirviendo, después que ya estén cuajadas, ya esté cuajado todo, entonces le vamos a poner la leche y eso lo que ustedes van a ver, una gelatina de mosaico, así se llama. Ahorita van a ver cómo está el agua hirviendo y cómo la vamos a hacer, la leche también. Cada una la vamos a resolver, fíjate aquí voy a hacer la de limón, así que es un litro de agua, perdón, lleva un litro de agua, una botella de estas, le puedes dejar un poquito menos, pero la medida es un litro, pero para que salga más durita que lleve por aquí así de agua. Entonces en los dos yo le puse eso, aquí se va a resolver esta, que ya está, ponela en cámara para que mire cómo se va resolviendo esta, la gelatina, pone aquí, para que mire. Acá ya tengo el agua hirviendo también, que es la otra gelatina de, de fresa y la voy a hacer, ups, ups, este, va a desolverse, verdad, y puede estar ya apagada, porque ya nomás la voy a desolver, ya está hirviendo, y este, y también la vamos a, a desolver así, mira cómo va a quedar, toda este, resuelta, y bueno, ahorita vamos a, a hacer este proceso, y luego la voy a dejar, pueden ver la de leche, que también ya está acá, hirviendo, este, yo le voy a echar la, la leche también, aquí, para que este, esta la vamos a juntar después de que tengamos los cuadritos, ya los cuadritos de mosaico, ya fríos, cortados, y este, y todo esto es, este primer paso, yo les quería enseñar, este, mira cómo está ya esto, ya les apago, y bueno, esta la, esta va a ser la gelatina de leche, se puede ver, este, esta va a ser la gelatina de leche, y que vamos a juntar, ya que está, este es un litro de leche, un litro de leche, que nosotros usamos, esta leche aquí en México, es un litro de esta leche, que si, puedes ver a cámara, esta es la, la leche que lleva, esta gelatina, un solo, un solo litro, y aquí fueron, este, dos bolsitas, y este, vamos a dejarla que hierva un ratito, nada más unos segundos, y ya, este, la vamos a apagar, para que esté lista, y ustedes pueden ver, esta agüita, yo ahorita la voy a poner en un recipiente de estos, en uno de estos, la voy a, la voy a poner esta agua, y la voy a dejar que se fríe poquito, y la voy a meter al refri, y ya que esté lista, ya cuajada, yo voy a hacer los cuadritos, y ya este, entonces, este, voy a, hasta que esté cuajada, y ya es cuando están los cuadritos, se va a juntar con esto, ustedes van a ir mirando, paso a paso, si me siguen, este, van a ver este video, que, como se hace esta gelatina, eh, es muy rica, y este, queda muy, muy bonita, porque se ve de colores, y ustedes la van a ver, y bueno, este, estamos en este proceso, ahorita del agua caliente, verdad, con la gelatina, ya, desuelta aquí, en los dos, este, en la, de fresa, en la de limón, y esta es la leche, y entonces vamos a hacer eso, dejar que se enfríe un ratito, la voy a meter al refri, que se enfríe, y luego vamos a regresar, yo espero que les guste, y que la puedan, este, mirar todo, para que ustedes la puedan hacer en casa, para los niños, y para, para nosotros los adultos, también nos gusta mucho la gelatina, y este, y es muy nutritiva, es lo más bueno que hay, como ustedes saben, estos son los que nos dan en los hospitales, cuando estábamos en los hospitales, y es lo primero que le dan a uno gelatina, y eso debe de estar diario en la casa, este, bueno, ahorita vamos, voy a dejar las que se enfríen, porque las voy a poner aquí en este recipiente, en este, en este, ¿cómo se llama?, bueno, en esto lo voy a poner, en este sartecito, para que se enfríe allá del refri, y ya luego les voy a enseñar, bueno, ya, ya entendieron, ¿verdad?, un litro de agua para cada color, para cada sabor, un litro de agua, le puedes poner menos para que quede bien durita, puede quedar hasta menos, como de aquí a aquí a esto, pero yo le puse un litro, pero pueden hacerle menos, y ya también les repito, un litro de leche para esta, que después vamos a unir, pero esta va a estar en cuadritos, ahorita ustedes lo van a ver, este, ya que esté fría, ya, como sea, bueno familia, seguimos aquí con la, con la gelatina, como ya, ya, ya la leche ya está, este, tibia, ya, entonces la voy a traer aquí, voy a hacerla acá, para que me miren más enfrente, voy a sacar la gelatina, que ya la tengo aquí fría, ya está fría aquí del refri, la voy a sacar, y entonces voy a hacer, aquí están los dos sabores, bueno, acércate cámara, para acá, vamos a hacer este proceso de la gelatina, esta es la leche tibia, aquí está esta, entonces, voy a hacer esto, me voy a poner guante, porque, esta gelatina las quiero con unos niños, que, este, se la van a comer, porque, es mucha para nosotras, la voy a partir así, este, mira como está de cuajada, ya, la puse un rato en la, la prisa, para que rápido, este, saliera, ok, entonces, voy a hacer los, ya que está aquí, voy a hacer las, las cuadritos, para que ustedes miren, como yo la voy a hacer, mira bien cámara acá, acércala, para que miren como estoy cortando los cuadritos, esta es la, la de, no sale muy bien, esta es la de, la de, este, fresa, la de, es muy difícil, porque está bien pegada, esta ya se mueve, está pegada, entonces, este, este, el guante también me dificulta, para sacarla, bueno, aquí están los trocitos, y, ya está lista, esta, entonces, esta es de un color, yo la voy a estar poniendo aquí, en esto, primero le voy a poner la, la leche, verdad, ya estoy media nerviosa aquí, se le pone un poquito de leche, la mitad, bueno, se la voy a poner toda, miren como se la, este es el molde, y entonces le voy a poner la leche, ya está aquí la leche, ok, entonces yo voy a cortar los cuadritos, los cuadritos, que son así, así de chiquitos, no muy grandes, ellos son al gusto, como ustedes quieran, bien chiquititos, o, o grandecitos, como lo prefieran hacer, bueno, espero que la hagan en casa, todos los que la estén mirando, todas las, las, las mujeres, que sepan hacer gelatina, y ahora ya les doy otra idea, como se hace, bueno, ya están los cuadritos, así, verdad, no son muy chiquitos, ni muy grandes, se los voy a ir poniendo, todos alrededor, ustedes pueden ir mirando, como se los voy a colocar, aquí, a la gelatina, esta, y todos son rojos, ahorita, ahorita le voy a echar la otra de limón, este, mira como van quedando encima, bueno, están creo grandecitos, verdad, yo los miro un poquito grandecitos, pero bueno, esas al gusto, como los quieran hacer, chiquitos, o, o grandes, este, bueno, espero que quepa la otra, porque ya, la miro que está, este, llenándose mucho, ese molde, si no, la voy a, hacer más allá también, ahí tengo, esta es la, la, de limón, mira como está la de limón, lo mismo voy a hacer, el mismo proceso, de cortarla, así, y quiero que miren, y se les vaya quedando, como se hace esta gelatina, es difícil, un poquito, sacarla de aquí, para que no se, mira como queda, de bonita, y este, a mí me gusta mucho, aquí, aquí, en este pueblo, las venden mucho, estas gelatinas, entonces, también las vamos a cortar, así, en trocitos, en trocitos chiquitos, así, ok, creo que le voy a sacar, un poquito de leche, para que quepa esto, por bien, la miro que está, ya, muy llena, parece que quiere menos, menos leche, que te parece, mi mamá, no, ya estamos, sabes si cabe, si no, la vamos a tener que sacar, mira, entonces, le voy a colocar, estos pedacitos, así, de, de este color, y ustedes van a ver, al final, como va a quedar, esta, nada más, necesité la mitad, y mitad, porque tengo un molde, chiquito, este, pero, ay, te peso, pero, ustedes, pueden hacerlas, en un molde grande, como ustedes quieran, este, hacerla, este, yo la quise hacer, en este molde, chiquito, y ya, la de esta, que me sobre, pues ya, la vuelvo a hacer, en otro, en otro molde, pero, yo les quiero mostrar, esta, a ver, si nos cabe, toda, y estos cuadritos, se, se revuelven, y ustedes, van a ver, que bonita queda, después, por eso le llaman, gelatina de mosaico, porque, tiene de colores, como los, mosaicos, que ponen en el, en el piso, este, eso es lo que, por eso le llaman así, y este, bueno, miren ya, eh, mira cámara, como, como quedó, de bonita, si, tú ves, como ya se quedó, y esto ya se va, a cuajar, esta gelatina, se va a cuajar, y va, y ya cuando la voltea, se miran los colores, bien bonitos, yo sé que ustedes, las han visto, aunque sean, unos vasitos, porque las hacen, también, en, en vasitos desechables, pero queda muy bonita, esto sirve, como de postre, también, para cuando, hacen una fiesta, aquí las usan, mucho, como de postre, cuando no quieren, mucho, pastel, bueno, también la acompañan, con el pastel, y esta gelatina, también la usan, mucho de postre, este, aquí, y bueno, es muy recomendada, para que ustedes, la quieran hacer, y espero que, les guste, y que ustedes, estén mirando este video, y luego se las voy a enseñar, cuando ya, se las voy a mostrar, cuando ya esté lista, cuando ya esté cuajada, ahorita la voy a meter, rápidamente, que se enfríe, y ya al ratito, yo se las, se las voy a mostrar, ya para que ustedes, les miren, todo el, el proceso, de como quedó, y como va a estar, este, yo les agradezco mucho, que estén mirando, este, los videos, y vamos a estar, poco a poco, enseñándoles dulces, comidas, y todo lo que ustedes, este, vayan podiendo, este, ver, y aprender, de lo que les vamos a estar enseñando, mientras, este, nos ponemos en otras cosas, también de la, de la cara, y todo, bueno, así vamos a quedar, y ahorita seguimos, familia, regresamos, ya estoy aquí, con mi gelatina, que les hice, y quiero, ahorita, que se las voy a enseñar, bien de cerca, para que miren, como quedó, este, para que miren, como quedó la forma, de la gelatina, acércate cámara, bien cerquitita, para que la mires, es la gelatina, mira, ahí están los colores, cuando se parte, es que se van a mirar, más los colores, cuando ya las tienen, en el, en el plato, o ya las, ya se la van a comer, es cuando se miran, más los colores, pero aquí están los colores, por dentro, pero cuando ya se abre, se parte, es que se van a ver, más los colores, esta es la gelatina, que queda como un postre, mira, si la pueden ver, está muy, este, entojable, muy rica, ahorita la voy a partir, y me voy a comer un pedazo, a lo mejor, para que la miren, y bueno, eso era lo que les quería enseñar, hoy este día, la gelatina, y, y, que está muy rica, y ojalá que, aprendan a hacerla, así porque les enseñé, paso a paso, cómo iba, y este, les doy muchas gracias, y sigan sin escribiendo, por favor, para que nos apoyen, somos dos mujeres, aquí solas, no tenemos a nadie, que, y este, queremos, este, salir adelante con esto, y con su apoyo de ustedes, y si nos pueden recomendar, por favor, a que se suscriban, a nuestra página, como les vengo diciendo, desde el principio, les voy a enseñar, muchas cosas, que tengo, de, cuidados de la piel, de la cara, y este, y por qué no, hasta unos ejercicios, que me sé, para las mujeres, y todo eso, les voy a enseñar, este, solo que vamos a ir, ahorita, paso a paso, pues son mis primeros videos, y todavía, pues estoy nerviosa, y, pero saben, estoy muy entusiasmada, cada día, ya quiero que amanezca, para hacer otro video, para ustedes, y, y estoy motivada, estoy muy motivada, lo hago con mucho cariño, con mucho gusto, porque quiero, este, ustedes, miren esto, que estamos haciendo, mi cuñada hoy, no se sintió bien, no salió, porque era algo pequeño, también, lo que íbamos a hacer, y este, pero ella, mañana, ya está con ustedes, también, si Dios quiere, aquí vamos a estar las dos, enseñándoles, este, más, más cosas, de, vamos a tener de todo, de dulces, y de postres, no tengo muchos postres, pero los que nos sepan, se los voy a estar enseñando, y los dulces, para que ustedes sepan hacerlos, y todo, y tal vez salsas, y bueno, lo típico de todos, que sabemos hacer, pero, como les dije, cada quien, hacemos nuestras cosas, diferentes, uno las hacemos, de una manera, y otro, vienen siendo las mismas, pero, al, al probarlas, ya son otras, otras cosas las que hacemos, y que se siente el sabor diferente, y las hacemos de diferentes formas, por ejemplo, puedes guisar un pollo, en lo mismo, lo puedo hacer en una salsa verde, otra persona, lo va a hacer en salsa verde, pero le va a echar otras cosas, le va a poner otros contimentos, y yo le puedo poner otros, y entonces, es lo bonito, de estar aprendiendo, en cada cosa, que les enseñen, en todos los videos, que estén viendo, somos diferentes, les enseñamos diferentes, y porque esto es bien bonito, estarles, este, aquí mostrando, las cosas a ustedes, y, y eso es el propósito, de que aprendan, y sepan todo, y, bueno, pues, aquí vamos a seguir estando, si nos siguen apoyando, tenemos, este, el tiempo, yo, este, no estoy trabajando ahorita, mucho, estoy trabajando muy poco, ahí tengo mi tiendita abierta atrás, pero, como después se las voy a mostrar, les voy a mostrar mi trabajo, que yo hago, este, y la llevo hasta para rancherías, y todo, ustedes van a ver todo eso, si me siguen, este, todo lo que yo hago, pero, son cosas bonitas, que estamos, este, haciendo, me gusta mi trabajo, y esto, pues, eso es como una, una cosa que yo quise hacer, para motivarme, porque, he estado un poquito, deprimida, y esto me está ayudando mucho, y eso es lo que quiero, pero, si ustedes me siguen, viendo y todo, yo me voy a motivar más, estar viendo, que ustedes me están siguiendo, que se están suscribiendo, y les mando muchos saludos, a toda mi gente, que ya está escrita, aquí conmigo, en mi, en mi canal, muchísimas gracias, les agradezco mucho, y sigan invitando a más personas, para estar aquí motivada, les mando muchos saludos, a todos, a mi familia, y a mi familia que me sigue, porque les dije, que si les voy a llamar, y bueno, muchas gracias, y bendiciones, y este, así vamos a estar, aquí está, esta cocinita, muy pequeñita, como ustedes pueden ver, aquí está la estufita, para allá, aquí está el comedor, tenemos el refri, para acá, para acá tenemos nuestra pila, pero ahorita tenemos, muchas cosas ahí, porque así, hacemos aquí, mucho movimiento, de comida, porque mi cuñada, vende comida, y ahorita tenemos, cosas ahí, y luego se las voy a enseñar, ahí, con su cocina, bueno, muchas gracias, saludos, muchos saludos, y entonces, aquí las llevo, yo me hice para allá, porque yo no quiero estar hablando, sobre la gelatina, porque esta la quiero con unos niños, y este, y yo, eso es lo que quiero, pero pues bueno, ya saben, aquí estoy con mi gelatina, que hice con mucho cariño, y este, para ustedes, que mi Dios me los bendiga, saludos, a Chota, a todas mis, a mis sobrinas, Iracema, Lala, a mi prima José, a mi sobrina Tina, Jovita, todas, 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 que ahorita, tengo muchos nervios, no sé, la saludo a todas, a todas mis primas, que Dios me las bendiga, y les mando muchos saludos, y abrazos, y, muchas bendiciones, que Dios los bendiga, y hasta el próximo video, hasta pronto, si Dios quiere.